Es una nueva propuesta en programas folclóricos, porque está realizado algo diferente a los demás programas. Vamos a pasar videos musicales de sus artistas preferidos, como es de la música folclórica. Y bueno, sobre todo con mi conducción y sobre todo espero que la gente lo disfrute tanto como yo. ¿A qué edad, Maricruz, empezaste a tocar el arpa? Yo he tocado el arpa aprendido desde los 15 años. 15 años de edad, wow. ¿Y cuál es la clave, cuál es el secreto y a la vez cuál es la parte más complicada de tocar el arpa? Bueno, yo creo que sobre todo tiene que nacerte, gustarte la música. Primero que tener pasión, ¿no es cierto? Claro. Y de ahí a bien tener paciencia también por lo que son 37 cuerdas y es un poco complicado también aprenderlas a ejecutar. El programa Tinku TV no solamente es para difundir las canciones de los artistas famosos, sino también de los nuevos valores, porque son chicos jóvenes, con ganas de, tienen talento. Y lo que les falta es exposición. Claro, lo que queremos es eso. Que se expongan. Claro, darles esa oportunidad también a los nuevos valores para que la gente los conozca, escuchen sus canciones. Es Tinku TV. Ajá. Como te comenté, esa palabra viene de quechua, que los chicos, los productores lo han escogido. Y bueno, pues o sea, nada, solamente quieren difundir nuestra música folclórica, apoyando, como te dije, a los nuevos valores, a los artistas consagrados. Es un programa realmente variado, porque no solamente, como otros programas tal vez se basan a poner música solamente de una zona, por ejemplo Ayacucho, otros así. Sí, acá en el programa que vamos a tener, que ya se va a presentar el día sábado, vamos a poner música variada de todo, de Cajamarca, de Cusco, de Ayacucho, de todos los lugares del país. El estreno es el 19, ¿no es cierto? Este sábado ya empieza. Les invito a todo tu público, realmente, toda la gente que sintoniza Willax Televisión, les invito a ver Tinku TV. No se lo van a, no se lo pueden perder realmente, porque va a ser un programa que les va a divertir mucho. Y eso va los sábados a las 6 de la mañana y las repeticiones van a ser los sábados al mediodía y a las 7 de la noche. Y los domingos también, porque hay que disfrutar de la música de Tinku TV. Los domingos a las 6 de la mañana, a las 12 del día y a las 7 de la noche.